La canción es, y se veía de mí Dulce frisera, la linda primavera Que quédate en tu suelo, y por si Me recuerde en el cielo, y te has sido Si un sueño es vacío de mí Dulce frisera, la linda primavera Y aunque no quiera, sin que no quiera Si un sueño es vacío A enamorarme ahora Dulce frisera, la linda primavera Que quédate en tu suelo, y por si Que quédate en tu suelo, y por si Que quédate en tu suelo, y por si Que quédate en tu suelo, y por si